Con la supervisión de los alcaldes de Bucaramanga y Girón, personal del Ejército, la Policía, el Grupo Élite de la Defensa Civil y funcionarios de Centro Abastos, se dieron a la tarea de lavar e higienizar las instalaciones con el propósito de mantener los estándares biosanitarios para evitar cualquier riesgo de contagio de coronavirus. Venimos haciendo un trabajo de reforzar medidas de bioseguridad. Centro Abastos es uno de los lugares más importantes para la ciudad, buscando garantizar la seguridad alimentaria de todos los habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana. Estamos trabajando en línea, en equipo, porque hoy nos corresponde tener un área metropolitana realmente coordinada porque no podemos permitir que la confianza nos gane. La Central de Abastos de Bucaramanga, ustedes saben que queda en la frontera con Girón, muchos de sus empleados son de nuestro municipio, aparte de la gente que viene a abastecerse, entonces es fundamental que este sitio sea un sitio seguro. El gerente de Centro Abastos, Carlos Quiroga, aprovechó el momento para desmentir el rumor que circuló sobre un posible caso de contagio de COVID-19 en el centro de acopio. Hace algunos días salió un comentario con respecto a que habían unos casos en la Central de Abastos, afortunadamente no los tenemos. Se trató de unas personas que venían provenientes de Cartagena, se les hizo la ruta epidemiológica y dijeron que habían estado en Centro Abasto, entonces hicieron unas pruebas para descartar ese tipo de contagio. Los mandatarios de Bucaramanga y Girón destacaron el trabajo mancomunado que se adelanta para prevenir que se disparen los casos de COVID-19 en medio del proceso de la reactivación de la economía. Gracias por ver el video.